El equipo se mantiene ahí arriba con los primeros cuatro, estamos peleando todavía en primer lugar. Hasta el final no se va a decidir, pero hoy salgo contento con el trabajo, con el manejo del partido. Sin que nada, un rival complicado, difícil, pero lo más importante es que estamos cerca de la clasificación, que es lo que queríamos. Bueno, aquí hemos jugado, anteriormente hemos jugado tres o cuatro partidos, hemos tenido diez oportunidades de igual, no hemos metido ni una, y hoy tuvimos todos tres, metimos una y con eso nos vamos conforme. Pienso que había sido un mucho mejor partido contra Guasatoya, contra Zanarate, contra los demás, pero no ganamos, y hoy estamos contentos porque ganamos, al final nosotros lo que queremos es ganar. ¿Eso se manda corta porque viene el equipo de Cobano? Sí, se viene Cobano, rival complicado, difícil y es rival directo de nosotros, tenemos que ir planeando de la mejor manera para poder sacar el partido adelante. ¿Por ahí los cambios de su tiempo pensando en ese partido, ganas de su manera, pues está en el metal? Sí, cuidamos gente para ese partido, contra Cobano, para nosotros, pero tenemos bastante gente para poder enfrentar este tipo de partidos. Después de esos últimos resultados que no se habían dado acá en casa, sobre todo sumar de tres, es gratificante sumar. Sí, es importante los tres puntos hoy, creo que era importante ganar, pero cada punto que hemos sumado aquí nos suma también. O sea, no hemos perdido, hemos sumado un punto, nosotros lo vemos como cada punto que ganemos, ya sea aquí o afuera, es sumar y sumar y sumar, por eso estamos allá arriba peleando.